Puedes pedirle al cielo que yo regrese contigo Pero en el mismo cielo me obligaría este mal tirión Puedes estar segura que ya no voy a buscarte Porque desde ahora mismo me encargo yo de olvidarte No sabes la alegría que me daría Si tú te contaras a otra persona que te hiciera compañía No sabes la alegría que me daría Si tú te contaras a otro que te ame, te adores, te cele y que sufra lo que asumirió Puedes pedirle al cielo que yo regrese contigo Pero en el mismo cielo me obligaría este mal tirión Puedes estar segura que ya no voy a buscarte Porque desde ahora mismo me encargo yo de olvidarte No sabes la alegría que me daría Si tú te contaras a otra persona que te hiciera compañía No sabes la alegría que me daría Si tú te contaras a otra persona que te ame, te adores, te cele y que sufra lo que asumirió No sabes la alegría que me daría Si tú te contaras a otra persona que te hiciera compañía No sabes la alegría que me daría Si tú te contaras a otra persona que te ame, te adores, te cele y que sufra lo que asumirió No sabes la alegría que me daría No sabes la alegría que me daría